Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste Bien chido, ¿sí te sabes uno? ¿Te sabe la canción de La Negra? Cara de no, ¿cómo va esa canción? ¿Te la topo? Muy bueno, Rafa Le entregamos su premio porque se la voló Cuéntame tu chiste, échale ¿Qué dice una plancha o otra plancha? ¿Qué? ¿Qué le dice? Nada, porque las planchas nos hablan Ya está, Rocía Oye, Alejandro, si me cuentas un chiste, te vas a ganar un premio Ánimo, échale ¿Cómo se dice hospital en japonés? Mato ¿Qué vas a hacer con tu premio, campeón? No sé, la verdad, ahorita veo que A ver, ¿qué me compro aquí? Si me cuentas un chiste, te vas a ganar un premio ¿Qué le dijo una nalga o otra nalga? ¿Qué le dijo? Aquí huele muy feo Hacemos el traje de su premio, racilla Oye, mira, si me cuentas un chiste, te vas a ganar un premio ¿Qué le dice un techo a otro techo? ¿Qué le dice? Techo de menos ¿Cuál es el animal más viejo? ¿Cuál? La vaca, porque está blanco y negro Ánimo, tenemos a... ¿Qué vas a hacer con tu premio? No sé Si me cuentas un chiste bien fregón, te vas a ganar 100 pesos Va, échale ¿Qué pasa si hay un tsunami en África? ¿Qué pasa? Choco Prispis Ah, no Ánimo, le hacemos entrega de su premio ¿Qué vas a hacer con tu premio? Choco Prispis Oye, Evan Si cuentas un chiste, te ganas un premio, ¿va? El de la abejita A ver, ¿cuál es ese? Es que su mamá de Pepito le dio un lonche Y luego se sentó a comérselo Y luego lo abrió Y luego se paró una abejita en la mano Es una abeja pochi Y me vas a picar pochi Y me va a dar el pochi Y luego... ¡Chinga a su madre! Ay, ese fue el chistesazo, Ken Te arregaste sobres ¿Qué vas a hacer con tu premio? Nada Nos vas a contar un chiste Y te vamos a dar un premio, ¿va? ¿Por qué la gallina que usó la calle? ¿Por qué? Para demostrar que no era gallina Buen chiste, Raza Raza, aquí le hacemos entrega de su premio ¿Qué te vas a comprar o qué? Un juguete Oye, Kevin Si cuentas un chiste Te ganas un premio, ¿va? Échale Piensa, Frankie Piensa, Rivers ¿Qué hace? ¿Qué hace una vaca en la calle? ¿Qué hace? Va caminando ¡No manches! Ahí está su premio, Raza ¿Qué vas a hacer con su premio? Ganarme algo Nos vas a contar un chiste Y te ganas un premio ¿Estás listo? Ok Vi un pedón Vi un sodo Vi uno sin piernas Ajá Y después el odio dijo Miren, miren Están llevando un banco Y después dijo Y si vamos Pero si nos ganan a 10 ñas El chiste del pelón, Raza Vamos a hacerle entrega de su premio Muy buen chiste ¿Qué te vas a comprar con tu premio? ¿Otro Pau Pau? No ¿No? ¿Qué te vas a comprar? Pues no sé Pero voy a confiarme algo Si me cuentas un chiste Te vas a ganar un premio Iba a ir con mi mamá a la casa Y me dice mi mamá Oye, ¿puedes ir por huevo? Y yo cuando regresé de la tienda Le dije Mamá, mamá Vi un choque Y me dijo ¿Por qué? Vi ojos Vi piernas Y me dice Ay, hijo Y los huevos Ah, no Esos no te los puedo enseñar Ay, bueno Todo racía Le hacemos entrega de su premio Oye, ¿qué vas a hacer con tu premio? Por favor, compartilo Oye, Tocayo Si cuentas un chiste bien chido Te vas a ganar un premio, ¿va? A ver, échale ¿Qué le dijo un árbol a otro árbol? ¿Qué le dijo? A ver, ¿quién se le para primero el pajarito? Excelente ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? ¿Qué le dijo? Nos partimos a la mitad Raza, le pasamos su premio Por ese chistesazo Ten, campeón Si me cuentas un chiste Te vas a ganar un premio Ánimo, échale ¿Cómo se maldice un pollo? ¿Cómo? Caldito seas Ya está, ningún chiste Ten, campeón ¿Qué vas a hacer con tu premio? No sé Oye, Emilia Si cuentas un chiste Te ganas un premio, ¿va? ¿Qué le dijo una abejita a otra abejita? ¿Qué le dijo? Le picamos a las personas Ese fue improvisado, Raza Aquí hay talento Miren, aquí está el premio ¿Qué vas a hacer con tu premio? Comprarme dulces Nos vas a contar un chiste Y te vas a ganar un premio, ¿va? Estaba un mexicano Un chino Y uno coreano Uno de España Y el diablo los venció Les dijo a ellos Que le cuenten un chiste Y se van con Dios El japonés le contó uno Y nada Y el español Le contó uno Y nada Y dijo Bueno, tú México Mexicano Le dasme una adivinanza Y si la adivino Sigues aquí Pero si no Te vas con Dios Y agarra una lata de jalapenos grande Le hizo hoyitos Y se echó un gas Y apuntó allá Atrás En su trasero Porque se echó un gas Y dijo ¿Por cuál se le dio? Y apuntó a su trasero ¿Qué le dice una nalga a otra nalga? ¿Qué? ¿Qué le dice? Entre nosotros hay un soplón Hacemos entrega de su premio Tengan premio ¿Qué vas a hacer con tu premio? Eh, comprarme algo aquí en la feria Si cuentas un chiste Te ganas un premio, ¿va? Había un perro que se llevaba Pegamento, se cayó y se pegó Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Mira, si me cuentas un chiste Te vas a ganar un premio Ánimo, arráncate Un día mi mamá Iba a ir a la tienda Entonces yo le dije Mamá, me traes unas tortillas Dos horas después Para comer frijoles Y cuando fue por las tortillas Se le olvidaron los frijoles Tres semanas después Y le dije Y las tortillas Y dijo Ah, se me olvidaron los frijoles ¿Y ya? Oye, vas a contarnos un chiste Y te damos un premio ¿Estás lista? Sí ¿Te sabes el chiste del Pocoyo? ¿Del Pocoyo? No Tampoco yo Aquí está ¿Qué vas a hacer con tu premio? No, no, no Échate tu chiste Va, te vas a ganar 100 pesotes ¿Qué dice una bomba a otra bomba? ¿Qué le dice? Explotamos porque sale un pedote ¿Qué le dice? Un elefante a otro elefante ¿Qué le dice? No puedo tomar agua Porque mi dieta está más rara Ah, no, este sí trae repertorio inventado Pero a ver otro El último El último Una vez le dije a mi papá Que vaya por unas fresas Y se le cayeron las fresas Ah, la no Sí, sí es crack Sí, ahí está ¿Qué vas a hacer con tu premio? Me voy a subir a los juegos de la feria El japonés le contó uno y nada Y el español le contó uno y nada Y dijo, bueno, tú México Mexicano Le hazme una adivinanza Y si la adivino, sigues aquí Pero si no, te vas con Dios Y a ver una lata de jalapenos grande Le hizo hoyitos Y luego, chinga su madre Ey, qué rollo razones Esperemos les haya gustado bastante este video Les mandamos un saludo a todas las familias que nos ven A toda la raza que va llegando de la chamba Que va saliendo de la escuela Que se está despertando Que está ahí con una botanita viendo los videos Muchas gracias por todo su apoyo, raza Claro que sí No olviden darle like a este video Nos apoyan bastante, raza Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN